Oigan chicas, pues muchas gracias. Preguntan aquí Karime que si estás enojada con Manny. No, para nada, para nada. De eso te... Amiga, pues anda de vacaciones gozándola por allá. Por allá por las playas de la ciudad, no, de la ciudad de... De las ciudades que ponen en el... Preguntan también qué parte del cuerpo se han operado o qué les gustó. En diferentes canales. Pero pues todos seguimos siendo una familia y una banda, nomás que no ha habido tiempo, ¿verdad? Exactamente. Ha habido tiempo, pero todos nos queremos mucho aquí en esta familia. Hasta a Niki la queremos mucho. Sí, pero la queremos tres metros bajo tierra. No, fíjate que no me cae mal, güey, es chistosa. Aparte, en exclusiva, pues me pidió tips de güey, la neta que hago. Ya la mandé con nuestro adorado doctora Char. Ya la están tuneando, que ya le levantaron cinco metros las chichis del piso, ya están un poquito a nivel bien. Que diez más y quedan. ¿Qué otra cosa se hizo? Este, pues hasta ahorita nada más se hizo la lipo, pero sí se va a hacer. Te preguntan que qué pasa con Karime y contigo ahora. ¿Qué pasa de qué? Es que piensan que están peleados. Ah, ya, no, nosotros no estamos peleados. ¡Brady! Sí. Piensan que están peleados. ¿Ya habéis tenido esa pregunta por todos lados? Por un pinche chiste de piso por ahí en Instagram. Déjenme, me peino y ahora, ahora, ahora voy. Está un zarpacito leve. Es que se me atoró la liga. Sí, el jueves estaremos en Bull. En Bulldog. Qué feo. David Cardona. ¿Cuál es su posición favorita? ¿Me hablas a mí, a Manny, a los dos? Bueno, coinciden, ¿eh? Mi posición. Coinciden porque a ella lo que más le gusta está arriba y a mí lo que más le gusta está abajo, entonces. ¡Clic absoluto! No me voy a ir a escuchar ahorita los papás de Manny. Ya, ni que no supieran. A ver, ahora sí. Al final, ¿Niky tiene solución? ¿De qué hablan? No, no tiene solución. Yo lo intenté solucionar, Manny también. No pudimos y lo resolvimos. Que en mí no quedó, ¿eh? Yo traté de ayudar. Wendy, te contesto. ¿Qué? Pero... Si no lees, no lees. No mames, es que no alcanzó a ver. Eso es trampa. Nada, tú, Príncipe Macaulay. Jamás, ni por todos los pinches diamantes del planeta. Abby, a ver, es Abby. Abby Giselle. Hazme caso. Ve. Le mandemos saludos. Te hago caso. Igual que María Belén, saludos hasta Ecuador. Qué chingón. Sharon, este, que le pegues un beso a Yahweh. No se lo merece. Y que vayamos a Zacatecas. Es lo que están pidiendo, yo no sé si lo merezcan. No se lo merece, la verdad. ¿Eh? ¿Ustedes creen que se lo merece? Que si ya eres íntima de Danik. Ese Pedro se rifó, ¿eh? Besote, por favor. Íntima de Danik, pues... Amiga Danik, te mando un besote. No, mensaje. Y a Pedro también. Ve, todos están poniendo besa a Yahweh, besa a Yahweh. No es cierto. Sí, ve. Claro que no. Pues ves, porque estás ciega. ¿Qué harán esta noche? Nada. No vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar aquí. Diana Lissette. A ver, déjame ver uno más. Man, Edito, lo que sientes por Tania. Ah, no, por Yahweh. Ándele. Y sí que le gustas tax. ¿Me estás chingando? No. No es verdad. Lelo y si no, tus fans te van a dejar de querer contestar. ¿Qué es todo lo que sientes por Yahweh? Pues lo quiero mucho. Todo. Lo que me dices... Es una de... Hijo de puta. Es una de... Dilo. ¿No? Es una de mis personas favoritas. Muy favorita. ¿Y qué más? Está en mi top. ¿Y qué más? Estoy estúpidamente enamorada de él. ¿Y qué más? Ya. No, ¿qué más? Pues nada, estoy enamorada. ¿Pero qué más dijiste? Estoy muy enamorada. ¿Pero qué más? Pues nada más. Hace ratito, ¿qué más me decías? Dime, ¿qué? Dime. 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 Ya no quiero decir, me da pena. Bueno, no muestran a mi chiqui. Dijo que estaban peleadas. Que si estabas peleada con... Con... Karime. No, por... Saludos hasta Medellín y Shak de Rondán. Un chingo de veces no estoy peleada con Karime. No. No, no, no. No está peleada. Oigan. Que si quieres ir a dar putivueltas con Janet. Con Ambar. ¿A dónde? Invita, saca plan. Que nosotros no tenemos plan. Saludos a mi novio que lo amo y que vente los pagos. Micael le manda saludos a su novia. Y que es mujer. Luis Torres. Agarren de una vez que agarramos. Ustedes lo que pidan hoy lo vamos a hacer. Hoy andamos de complacencia. Este, qué fastidio que hay con todas. Ya, güey, eres un papasote. ¡Ea, papá! Acuérdense que todo lo que quieran tienen que traer los hashtags. Por ejemplo, Yane Medina hizo una muy buena pregunta, pero no se la puedo responder porque no tiene hashtags. Juan Andrés Galvis, sí. Siempre pasa eso. Las mejores preguntas nunca tienen. Te pesa menos la cabeza después del corte. Pues, fíjate que... Ama su bisoñe, lo ama. No hay cosa que me guste más. Amo el bisoñe y ahorita ya no lo traigo. Pero ahí va, ¿eh? Me lo estoy dejando. Le encanta, le fascina. ¡Puta! ¡Puta! Emilio, muy bien, Emilio. Muy bien. Te voy a hacer caso. ¿Cohan? No. Sí alcanzó a leer. Ay, niño. Saludos desde Bogotá, Jake Vargas. Como no es el mejor de hoy día. Para. Para lo que dijiste. Para lo que dijiste. Bueno, está bien. A ver, William Murcia, Ole, si ya, güey, ¿por qué se cortó el pelo? Bueno, pues, porque ya trae un greñero, brother. Porque lo tenía hasta la madre el bisoñe. Yo estoy mostrando a Caputo y Boca. Sí. Ya. Vamos a ganar. Ahorita, ya, ahorita. Y 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 claro, que no se quede. Yo, cuando gane, voy a decir. No. Gracias. Gracias, Arran Pakime. Gracias, Arran Pakime. Este. ¿Qué, quién vino a saludar? Dice. Mi mamá. ¿Qué, qué es de Yami? Mi mamá vino a decir que ya todos. Geisha Castro. Sí, sí, los vemos, Geisha. Pregúntame lo que quieras. Mira, este, ¿qué dice? Es Geisha, que no vemos los mensajes. Que ahorita nos distrajeron un poquito. Pero estamos bien. Dense un beso, dice María André Escobar. Y, bueno, pues, 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 dar un besito. Y, pues, subiendo poco a poquito el nivel de los besos, ¿no? Porque, pues, no pusieron. ¿Dónde? No pusieron como. ¿Volverán algún día a ser novios? Dice Diego. Nunca hemos sido novios. Nunca. Pero. Un día vamos a ser novios. Saludos a Monterrey. Que nos ha dado el chile. Sí. ¿Qué? ¿No importa que yo gote por favor, ¿no? No. ¡Torre, espérense! ¡Ah! ¡No! Déjenme la moto. ¡Ah! No. ¿De quién mata? Pues... ¿A mí? ¿No? No. No. No, no, 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 no. Ah, eso. ¿Ves? Pero... Tenga, se ganó un boleto. Saludos hasta Mérida, Andrés. Dice Fer... Mira, Fer Martínez dijo algo muy bueno, pero pues no puso los hashtags. No, no, no creo, Isma. La verdad no creo. Ve, Elias puso una muy buena pregunta, pero tampoco puso los hashtags. Sí, ya vi. Mane, besala. Qué bonita pareja. Saludos desde Puerto Vallarta. Somos bonitas. La Rubi... Uta. Que si no... Brittany, eres la mejor. Ya, güey, eres un creído. Si crees que cambiarás a Mérida, perdón, Nick, estás súper loco. Eres muy inteligente. Somos locos. Eres muy inteligente. Pero no puso los hashtags, elimina su pregunta. Karen, somos la pareja más bonita. Uy, desde Seattle. En lugar de los Seahawks. La mejor pareja. Están poniendo cosas muy buenas, pero no ponen los hashtags. Mira. Bésense en la boca, ya dice Bren Luna, y puso los hashtags. Me podría zafar diciendo que se le olvidó el de MTV Meal. Pero eso es poco. Poco. Van subiendo, acuérdense. Ricardo Barriento. Si no ganan, me cortan, te cortas un huevo, verga. Más te vale que yo desabotar, bro. Ay, sí. Yo quiero. Sí, claro que vamos a regalar los boletos ya en un... En casi nada de tiempo. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Exactamente. Los vamos a regalar a los 11.30. Pero por la dinámica de Twitter. Ahorita la vamos a explicar aquí. Ustedes van a tener la prioridad. Y saludos a este pisosita. Gabriela Sánchez hasta Colombia. Te mando un beso. A Vani. A Mayra. Ah, no. Si se quieren, cásense desde Tijuana. ¡Ea! Se ve que derrochan amor, chicos. ¿Cuándo viene? Victoria Jacqueline. Ay, no, el hilo de Victoria. Verga. Otra vez. Es una hermosa pareja. Me encanta cómo ve las mani. ¿Cuál es tu rutina para tener ese cuerpazo? Desde León. ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? Saludos, Erika Alexander. Pues comer gomitas. Salir todos los fines de semana. No, ya diles la verdad. No van a costar. No se pueden comprar. Solo nosotros los vamos a regalar. Saludos hasta Perú. Sí, sí es cierto, Polito. Y Leonor. Yagüe nunca cambié a Mane por Daní. ¿Qué es mejor Mane? Mil veces. Jonathan. La mejor. Yagüe Mane. ¿Dónde están los demás? Supongo que en el pedo o en sus casas. O durmiendo. O no sé. Mira, Nicole Ramos. Es una pregunta que me se me antojó a contestar. Pero no puso los hashtags. Saludos a Alejandra Ávila, que sí usó los hashtags. ¡Hola, Ale! Te mandamos un besote. Ale Ávila, igual que a Islem Vilches. Gracias por votar, brother, aquí. Te estamos saludando desde aquí. Fer Guevara, te quiero decirte caso, pero no tienes que usar los tres hashtags. Yo también te quiero hacer caso. Me encanta cómo ve Mane y Aya, güey. Dícenme a mí. ¿Verdad que lo veo con amor? ¿Sí creen? Es que les voy a decir algo. Les vamos a decir algo, neta. Ni ella cree que la quiero, ni yo creo que me quiera. Estamos en ese dilema casi diario. Es nuestro problema. Es nuestro único problema. O sea, no creemos. Siempre peleamos por eso. O sea, yo siento que él es súper mentiroso. Ya saben lo que es. Y es súper mujer y ego. Según. Entonces, pues yo no le creo nada y vivo en un conflicto diario. Diario me dice, es que estás jugando conmigo, no me quieres, tal, 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 tal. Ayúdenme. Y todos le lavan el coco. Díganle, o sea. O sea, neta, niñas, de las que me están viendo, usen los hashtags y así para que lo pueda leer. ¿Qué hago? ¿Le creo o no le creo? Sí, que me creo. Es que no le creo nada. Exacto, ya que almanza, exacto. A ver. Y Diana, cuéntame una cosa. ¿Qué le es? Ni chistes de caballo, cabrón. No, 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 no.